Y vuelve el sabor Isaías Bolaños Y su grupo El Egeo Musical Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Porque soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida detené Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Lupita y Ceci, cuánto las quiero Y para todos los sonideros de Puebla Y vaya que sabor Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Porque soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida detené Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Y será la cumbia de los pobres